que no está mal porque ni siquiera está en contra de los cánones de Andrés Manuel López Obrador que Mara Lezama diga vamos a tener un gobierno rico porque vamos a acabar con la deuda pública que ya lo dijo también vamos a tener un gobierno rico para poder solventar todos los programas sociales que les benefician a la gente lo que voy a cuidar es que el funcionario público que entró de clase media no se haga rico que el funcionario público que entró de clase pobre no se haga de clase media con el erario público o con las canogías del gobierno lo que voy a cuidar es que el gobernante o mis colaboradores de gobierno que entren y que sean ricos no utilicen sus relaciones públicas para traficar con influencias ese es un discurso más honesto más claro y yo creo que también lo va a entender la gente sin que tengas que simplificarlo con que voy a mantener un gobierno pobre para que no esté por encima de la gente pobre a eso me refiero y lo digo con todo respeto pero nunca nunca se ha hablado de un gobierno pobre no si a ver cuando tú dices a ver discúlpeme a ver para entender la austeridad republicana o la pobreza franciscana se tiene que usar primero el tema de no se puede tener gobierno rico con un pueblo pobre porque ejemplifica el uso desmedido del poder económico y político de los recursos eso es lo que usted le está interpretando no es lo que están diciendo no es lo que están diciendo para empezar no puede haber no puede haber una entidad franciscana usted sabe de dónde viene esa frase de san francisco de asís o sea díganme usted si va a ver a los funcionarios públicos en chanclas en bata y pidiendo de comer porque no quieren cobrar su salario es totalmente mercadotecnia política que no debe para un gobierno honesto no se debe de usar